Desde el comienzo de su mandato el presidente Iván Duque, a través de la política Paz con Legalidad, ha respondido al compromiso de estabilizar los territorios más golpeados por la violencia y la pobreza, cumpliendo con los acuerdos e incluso yendo más allá para facilitar la construcción de un mejor país. Pude también dialogar con la doctora Mogherini y además agradecerle el papel que ha jugado la Unión Europea en lo que nosotros llamamos la construcción de la agenda de Paz con Legalidad, para que las personas que genuinamente están comprometidas con la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición avancen exitosamente en el proceso de reincorporación, que podamos llegar a los lugares del país que fueron afectados por la violencia, con los planes de desarrollo con enfoque territorial y desde luego que nosotros podamos seguir cerrando brechas en muchas de esas regiones. El gobierno ha manifestado explícito cumplimiento en cada uno de los puntos de la implementación del acuerdo que le corresponde, generando una planeación seria y de largo plazo con ejecución acelerada y robusta. Que nadie dude el esfuerzo que venimos realizando. Recibimos dos programas con el enfoque territorial PDET y cumplimos la meta de tener la planeación de los 16 construidos con más de 220.000 personas en un gran diálogo social. Recibimos más de 32.000 iniciativas populares en 170 municipios y sus áreas de influencia. En estos meses focalizamos para estas iniciativas el OCAD Paz, las inversiones de obras por impuestos y hay compromisos por más de 500.000 millones de pesos que permiten a la empresa privada pagar la mitad de los impuestos de renta en requerimientos de las comunidades. Fortalecemos en más de 170.000 millones de pesos los recursos para las obras PDET y hemos entregado 450 horas en los territorios. En otro frente de la implementación, el gobierno está comprometido con los excombatientes y trabaja para garantizar su sostenibilidad. Un censo reciente estableció que el 76% de los excombatientes es optimista sobre el futuro, gracias a las acciones del gobierno para ampliar el acceso hacia precios fundamentales. Hoy, el 98% de los excombatientes está afiliado a salud, el 80% va a pensión y el 98% está bancarizado. Renovamos la provisión de alimentos que había terminado en diciembre, prorrogamos el apoyo financiero y hemos llegado a 29 proyectos productivos colectivos y 365 individuales aprobados. El gobierno Duque avanza en el programa de sustitución de cultivos, con planeación seria y un esfuerzo financiero para cumplir con 99.097 familias de campesinos en acuerdos individuales con el PENIS. El Banco de Tierra recibió 600.000 hectáreas y hoy tiene 320.000 adicionales y se cuenta ya con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo por 150 millones de dólares para avanzar en el catastro multipropósito. A las críticas respondemos con obras.